Buenas noches, buen pueblo de Utrera Hoy vamos a joder a todos estos demócratas fascistas que hay aquí en Utrera Me cago en su puta madre Esos que van con el capullo en la mano Las carrozas por el camino Las carrozas por el camino Se dirigen al rocío Van cantando, van bebiendo Van follando en agradecimiento La iglesia lo ha aceptado Pues deja muchos burdones Y el dinero no es pecado ¡Mata a rocieros y tal baratoñanos! ¡Mata a rocieros y tal baratoñanos! La historia continúa No está faltando graba La gente lo ha aceptado Que destruya el doñano Las carrozas por el camino Atraviertan el doñano Estudiendo y destruyendo Todas las elecciones y tal baratoñanos Los atodos van pendiendo Van poniendo en agra de pendiendo ¡Cuántos días! ¡Bugliana! ¡Viva la blanca paloma! La bastante amazona Y de tonto se le adoran ¡Alguien roso se cayó! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Para un상 y tal baratoñanos! ¡Mata a rocieros y tal baratoñanos! ¡Buena la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Vamos a la suya! ¡Vitoyana! ¡Vitoyacoste! ¡No! ¡Esta fuerza ya morada! ¡La coste no ha aceptado! ¡Vitoyana! ¡Vitoyana! ¡Quiero insolución! ¡La cosa está avisada! ¡Vitoyana! ¡Incredí a la suya! ¡La cosa está avisada! ¡Vitoyana! ¡Incredí a la suya! ¡La cosa está avisada! ¡Vitoyana! ¡La doña no! ¡La doña no! ¡La doña no!